Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte Belén Esteban ha recibido la estocada final de Jesulín Dubrique ¿Y por qué digo esto o no? Bueno, sabéis todos que Belén Esteban creo que ya la han operado Habéis de sobra los motivos por cuando se cayó de la barra en Sálvame, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el motivo de este vídeo, no? Jesulín Dubrique ha acudido a Madrid a un proyecto laboral que tiene que todavía no se sabe mucho en qué consiste, ¿no? Pero sabéis que está Jesulín Dubrique está participando en algún programa que otro de Antena 3, ¿no? Y bueno, pues Jesulín Dubrique estando en Madrid ha sido preguntado, ¿no? Por, bueno, pues le han preguntado sobre Belén Esteban Sabéis que Jesulín Dubrique es la actual pareja de María José Campanario que tiene dos hijos y creo que esperan ya el tercero, ¿no? Y bueno, pues le han preguntado sobre Belén Esteban sobre los momentos que está viviendo que no está viviendo unos momentos fáciles Belén Esteban, por supuesto Bueno, pues Jesulín Dubrique ¡Pum! Zasca el canto Ha dado la callada por respuesta Como diciendo, mira, a mí dejarme en paz de Belén Esteban que no me interesa Belén Esteban porque hay muchas veces que dicen a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Y esto, bajo mi opinión dar la callada por respuesta y no comentar nada sobre ese tema Pues básicamente lo que os estoy diciendo Mira, dejarme en paz No quiero saber nada de Belén Esteban Que Belén Esteban le vaya muy bien en la vida pero a mí dejarme en paz que no me interesa para nada Belén Esteban Y esto es un palo es un palo evidente para Belén Esteban A ver si esto le hace abrir los ojos y se va de de Sálvame ya de una vez porque vamos Belén Esteban desde que entró en Sálvame vamos es una auténtica vergüenza Claro que sí por supuesto desearle a Belén Esteban que se recupere pronto pero si puede ser que no vuelva a Sálvame Venga Un saludo Suscríbete si no estás suscrito y hasta el próximo vídeo